¿Qué han pensado ustedes en Renovación Popular? Nosotros pensamos que el Congreso tendría que tener un nuevo rostro, tendría que dar muestras de consensos, dar muestra de alternancia en el poder además. Hemos propuesto como candidata a la congresista Norma Yarrow para presidir la mesa directiva y en ese camino estamos. Nosotros esperamos que realmente el bloque democrático haga gala de ese nombre y se pueda llegar a consensos con diferentes bancadas. Yo creo que sería un mal mensaje para el país que las mismas bancadas repitan la mesa directiva como si no habrían más congresistas dentro del Parlamento. Yo creo que hay que llamar a la reflexión a mis colegas congresistas para dar un pie, dar paso al consenso, a lo mejor para el Congreso de lo que se viene el próximo año y dejar de lado un poco esos deseos de querer enquistarse en esos puestos que son tan importantes. Ahora, en lo que concierne a la mesa directiva, ustedes en los dos últimos años por lo menos se han sustraído de ese bloque democrático. Por supuesto. Mira, nosotros en la interna hemos tenido varias falencias. Justamente ese ha sido uno de los detonantes para que hoy la bancada de renovación popular sea una renovada bancada. Nosotros hemos reinventado, hemos reestructurado la bancada. Hoy día somos 10. Ya no está el vocero que en ese momento estuvo al frente de la bancada, que justamente no permitía estos consensos con el llamado bloque democrático. ¿Usted cree que debieron haberse integrado al bloque democrático en las dos últimas elecciones a la mesa directiva? Lo que sucede es que siempre casi hemos votado juntos cuando se trata de defender la democracia, de defender los intereses nacionales y lamentablemente no hemos sido bien conducidos durante todo este tiempo. Ahora somos una bancada reestructurada, somos 10 parlamentarios. Tenemos todo el ánimo de poder integrarnos a un bloque que pueda representar, digamos, a la gran mayoría de congresistas y que quieran estar adelante en el país. Con el futuroismo, con avanza país. Claro, nosotros no cerramos, digamos, filas o no vetamos a nadie. Nadie. Por supuesto. ¿Podrían ir con Perú Libre en la misma lista también? Si el congresista de Perú Libre asume el rol de que cuando se pone la camiseta de la mesa directiva es para representar a todo el Parlamento, por supuesto que sí. Esa es la idea, ¿no? La idea es que refresquemos esa mesa directiva. Y creo que una de las cosas que también yo invoco muchísimo a este consenso que seguramente el día de mañana se va a cerrar es que se ponga alguien al frente que tenga la personalidad y la capacidad suficiente como para poder dirigir una buena gestión y además responder ante los cuestionamientos de la prensa. Ese es el punto flaco. Cosa que no ha hecho el señor Soto, dice usted. Claro, no lo ha hecho y no hemos visto realmente esa defensa que hubiésemos querido nosotros los congresistas cuando el Parlamento ha estado sometido a una serie de cuestionamientos, ¿no? Entonces hay que hacer una enmienda ahí, hay que corregir algunas cosas y creo que la congresista Norma Yarru tiene la personalidad como para poder tomar esa conducción. Gracias.